Hola amigos, soy Rodrigo Cervantes, editor general de Mundo Hispánico, y nuevamente me encuentro con ustedes para presentarles algunos avances de nuestra más reciente edición en este segmento de Prensa Escrita. Y esta semana les presentamos una investigación especial. Mundo Hispánico descubrió que ciertas entidades gubernamentales comenzaron a aplicar la ley SB 160 a pesar de que aún no ha entrado en vigor. La SB 160 prohibirá el uso de pasaportes extranjeros como identificación para obtener beneficios públicos. Claro, salvo si el portador demuestra tener estadía ilegal en el país. Pero de acuerdo con nuestra investigación, algunas cárceles locales y cortes ya implementan esta medida, a pesar de que su aplicación debe iniciar hasta el 1 de julio. Uno de los abogados a cargo de las denuncias habló con nuestro reportero Mario Guevara. Están abusando a la comunidad latina más que nada. Cobb y Gwinnett siempre quieren que los indocumentados no sienten que ellos son invitados para quedarse ahí. Esta es otra manera para amenazar a ellos, para discriminar a ellos, para decir, usted no está disponible para trabajar o vivir en este condado. Y le recuerdo como siempre que también nos puede seguir en Facebook y buscarnos en nuestra página de internet www.mundohispanico.com en donde tenemos información fresca y actualizada. Como siempre, en nombre de todo mi equipo, le agradezco que nos lea y que tenga un excelente fin de semana.